Música Como parte de los esfuerzos que realiza la Universidad Tecnológica de Panamá por modernizar el sistema de biblioteca universitario, se realizó la primera capacitación virtual sobre un nuevo sistema de bases de datos adquiridos por esta institución. Bueno, primero que todo quiero hacer del conocimiento de la comunidad universitaria que en el día de hoy vamos a hacer la primera capacitación para el uso de la base de datos de la IEEE. Para los que no conocen qué es la IEEE, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel mundial. Es la asociación de profesionales más grande del mundo sin fines de lucro. Es muy reconocida y tiene unas bases de datos muy completas. En esta ocasión la Universidad Tecnológica de Panamá ha adquirido el paquete que corresponde a las revistas científicas especializadas, o sea, lo que les llaman los journals. Así que ese paquete va a estar disponible para todos los estudiantes, profesores e investigadores a través de la red. Para saber cómo ingresar a la red tienen que comunicarse por ahora en la biblioteca central de manera transitoria porque después, posteriormente, podrán hacerlo desde cualquier lugar del mundo en que esté. Esta base de datos de revistas que hemos adquirido, este paquete, tiene más de 360.000 artículos muy especializados. Esta base de datos no solo tiene temas de ingenieros eléctricos y electrónicos. Es bien abierta. Tiene temas de mecatrónica, tiene temas de ambiental, tiene temas de sistema, tiene temas de computación, tiene temas para los matemáticos aplicados, es decir, es muy amplia. Con esta nueva adquisición, la UTP busca ofrecer mayores recursos y herramientas a la comunidad universitaria para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!